Y bueno, el webinar de hoy se llama Necesitamos bibliotecas en tiempos de crisis, el caso de Estados Unidos. Y bueno, pues os presento a María Jesús de Lormo, para quienes no la conozcáis, aunque es difícil porque a María Jesús la conoce mucha gente, está siempre en las redes sociales y en cualquier evento relacionado con las bibliotecas. Bueno, pues ella dirige el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid y antes ha trabajado en XENER, Ingeniería y Sistemas, como archivera bibliotecaria, o sea que María Jesús tiene muchas visiones del mundo de nuestra profesión, de la gestión de la información y además pertenece a la Junta Directiva del SEDIC, es OCDAPE y cofundadora del grupo Durga Bibliotecas 2029. Pues bueno, dicho esto, ya os dejo con ella. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora todos me oiréis un poco mejor. Veía en el chat que alguien me oía muy bajito, también estaba hablando más bajo. Ya he puesto mi presentación en la pantalla. La verdad que me cohibe un poco lo que me decía Paula, que había despertado bastante interés. Y es verdad que el asunto de la crisis nos preocupa a todos. Imaginaros si la charla se titulara Necesitamos bibliotecas en épocas de corrupción, ¿no? Que a lo mejor es la siguiente que tendríamos que hacer. Bueno, yo creo que en Estados Unidos las bibliotecas, cuando se les viene encima la crisis, que ellos la empezaron a sufrir antes, estaban preparadas. Yo creo que eso es muy importante. Estaban preparadas para atender a una población desfavorecida, por debajo del umbral de la pobreza y una población diversa con muchos condicionantes a la hora de acceder a la información y de usar la biblioteca y de ser ciudadanos, ¿vale? Entonces, lo que quiero destacar es eso. Como en Estados Unidos las bibliotecas estaban preparadas. Y otra cosa que quiero destacar es cómo en Estados Unidos también hay un apoyo intelectual. Ya lo iréis viendo. Yo de esto llevo hablando desde 2009. Esta charla la he actualizado y me he llevado sorpresas al actualizar. Pero ya os lo voy a ir contando. Mirad, antes de empezar, siempre pongo unas cuantas ideas para pensar. Yo creo que Paula ha estado muy, muy acertada cuando al presentarme comentaba que en tiempos de crisis, desgraciadamente, los recortes son indiscriminados muchas veces. O mejor dicho, no son indiscriminados, van hacia lo público, ¿vale? Yo creo que en ese sentido la biblioteca como ente público está en el ojo del huracán, como están los otros servicios, ¿vale? Entonces, mirad, os voy a poner aquí unos ejemplos sangrantes, ¿vale? Esta foto, esta diapositiva se ha descuadrado al subirla a la plataforma de WISIQ, pero bueno, el caso es que os había hecho un dibujo, no sé si lo veis bien, de Gustavo Bueno, que en 2010, cuando hubo un congreso en Cijón de Bibliotecas Públicas, hizo unas declaraciones, nada más y nada menos que en Intereconomía, que incendiaron las redes sociales. Por eso las he dejado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veis que la inercia mantendrá solo hasta que la racionalidad económica dicte su desaparición. Él habla de que los bibliotecarios somos un gremio frágil, en frágil equilibrio, que intenta sobrevivir ante una realidad tecnológica que ha convertido cada domicilio particular en la mayor biblioteca del mundo. Yo creo que esto es muy importante. El concepto de la gente, de que las bibliotecas dejan de ser necesarias porque está Google, es algo que todos tenemos que tener en la cabeza y contra lo que todos tenemos que tener argumentos. A mí esto me parece fundamental. Yo me lo estoy encontrando ya entre mis jefes, en mi trabajo y en todas partes. Entonces, además de la crisis, está este concepto, de que las bibliotecas son fácilmente sustituibles por un buscador. La siguiente diapositiva es una diapositiva también de 2010 y esta es una noticia de una locutora de Fox News, que como sabéis es ultraconservadora, que se llama Ana de Hablantes. Y el título de su pieza, porque era una pieza en vídeo, en televisiones, ¿son necesarias las bibliotecas o son un derroche del dinero del contribuyente? Entonces, ella se pone muy en plan pedagógico, cuestan millones de esos impuestos que pagamos con tanto esfuerzo y ese dinero podría servir para mejorar la educación de tus hijos. Con el auge de internet y del libro electrónico, ¿crees que necesitamos gastar millones en las bibliotecas? Las bibliotecas juegan un papel importante para la comunidad y son capaces de... ¿Por qué la institución que hace 2.000 años debería perdurar hoy? Como veis, aquí se está apelando a una parte muy importante de lo que piensa la gente y es cómo gastamos nuestros impuestos. Ya os contaré un poco cómo en Estados Unidos hay más control de lo que se gasta en el dinero público, más control que el que tenemos aquí y está más claro. La siguiente diapositiva, también os he hecho un dibujo... Bueno, es que de estos de Gustavo Bueno y el Terry Deary este, los quería dibujar feos y malos, ¿no? Porque, por lo que dicen... Terry Deary es un escritor de libros infantiles y juveniles que se llaman Horrible Histories y él hizo un artículo que, bueno, ha sido contestado por muchísima, muchísima gente, pero él decía a perlas como las bibliotecas están hundiendo la industria editorial, el tiempo de las bibliotecas ha pasado, si yo hubiera vendido todos los libros míos que han prestado las bibliotecas, ¿vale? Otro gallo me cantaría. Y que los libros... Bueno, dice cosas como... Esto ya no es la antigua Roma, aquí no se da pan y circo gratis, aquí la gente espera pagar por el entretenimiento, los libros forman parte de la industria del entretenimiento y la gente sabe que se ha de pagar por ello, ¿vale? Todos estos conceptos, uno terrorífico que a mí me ponía los pelos de punta, que es esto ya no es la Inglaterra victoriana, aquí ya no... Las bibliotecas no tienen por qué enseñar, porque tenemos educación obligatoria, ¿vale? Todos estos conceptos mezclados convierten a la opinión pública en... Verdaderamente están sujetos a un montón de opiniones que son muy perjudiciales y que los bibliotecarios siempre tenemos que tener presente, porque hay que seguir defendiendo la biblioteca día a día con nuestro trabajo y con lo que decimos y cómo nos defendemos, ¿no? Bueno, la última diapositiva para empezar a empezar, la he utilizado una camiseta de la marea amarilla, en este caso es una foto de Didac, ¿verdad? Que no sé si estará entre los que me están oyendo, pero vamos, que sepan que es su foto. Yo creo que esto, este lema de las bibliotecas no son un gasto, son una inversión, tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro y saber explicarlo bien, ¿vale? La frase que he puesto es una frase de un comentario en un periódico, en el Heraldo de Aragón, que estaban hablando sobre recortes en las bibliotecas, a pesar de que cada vez hay más usuarios y cada vez se demandan más servicios, ¿vale? Pues este lector decía una cosa que para mí va a la línea de explotación de nuestro trabajo. No hay copago en sanidad, ¿por qué no puede haberlo en las bibliotecas? Orden de prioridades, salud primero y leer después. Para mí esta es una crítica demoledora. ¿Por qué? Porque significa que la lógica de los recortes ha calado. La gente se ha creído que son necesarios, ¿vale? La gente cree que es que hay que recortar en sanidad, en educación, en pensiones, en justicia. Esto es terrible para una sociedad. Las bibliotecas, por supuesto. O sea, si la gente se cree que hay que recortar y está de acuerdo con lo demás, las bibliotecas, por supuesto. ¿Vale? Yo creo que primero quería empezar con ciencias. ¿Vale? Ahora os pongo la diapositiva de los contenidos específicos de la charla de lo que voy a hablar. ¿Vale? Primero hablaré de un poquito de qué cosas creo yo que son importantes para entender las bibliotecas públicas en Estados Unidos. El primer párrafo es, le llamo de la ceca a la meca, porque me encanta ese dicho. Y es un poco para explicar el lazo emocional y económico que sienten los estadounidenses con sus bibliotecas públicas. El segundo es, en tiempos de crisis, ¿para qué queremos las bibliotecas? Que es un poco analizando los informes de bibliotecas públicas de la ALA. Y luego, los que siempre están en crisis. ¿Vale? Yo creo que esto es fundamental y os lo he dicho al principio. Cuando la biblioteca está preparada para atender a los que siempre están en crisis, sabe mejor cómo tratar a aquellos usuarios que han llegado verdaderamente después de unas situaciones especiales, ¿no? De crisis económica. Luego voy a hablar del respaldo intelectual, que soy muy machacona con esto, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego lo de las bibliotecas no van de libros, van de democracia, yo creo que es muy importante. Bueno, estoy viendo que Alberto Soler, que me dijo que no iba a estar, está. O sea que, bienvenido Alberto y todos los demás que voy viendo. Después os explicaré un poquito unas buenas prácticas y paso para no ser muy bien. ¿Vale? Bueno, primero vamos a ver lo de entender las bibliotecas de la C a la Mica. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, aquí tengo una diapositiva que me apasiona. Se la robé a Salvador Vergara, que es bibliotecario del Cervantes en Chicago y que tuvo la amabilidad de ponerla en una charla que dio en 2009 en el Instituto Cervantes en Madrid tratando estos mismos temas, ¿no? Esto es su propio pago de impuestos. En Estados Unidos, que es un país totalmente capitalista, tienen unos impuestos sobre la propiedad inmobiliaria brutales. Brutales desde nuestro punto de vista. Yo cuando veo escándalos por pagar ibis de 300 y 400 euros, allí en Estados Unidos la gente puede pagar fácilmente 6, 7.000, 8.000 euros al año de ibis porque estos impuestos son los que se utilizan luego en la ciudad, ¿vale? Yo no quiero decir que aquí tomemos ese ejemplo porque es lo que nos faltaba, pero lo que quiero decir es que en Estados Unidos verdaderamente si no tienes dinero no te puedes comprar una vivienda, es imposible que la puedas mantener, ¿vale? Bueno, aquí os he marcado con la flecha Chicago Library Fund. La gente ve exactamente qué parte de su dinero va a la biblioteca y qué parte de su dinero va a los colegios y qué parte de su dinero va a otro tipo de servicios dentro de la ciudad. ¿Qué sucede con esto? Pues que yo creo que los ciudadanos... ...de que el servicio es un servicio que ellos están pagando, directamente pagando. Yo creo que en España muchas veces tenemos el concepto de lo que lo público es de nadie, ¿vale? Y aquí, en cambio, en Estados Unidos, lo público es de todos. Yo creo que esto es una diferencia bastante importante. La siguiente diapositiva, que está ilustrada con un cartel que me encanta, que fue en un seminario que tuvimos sobre inclusión de poblaciones diversas aquí en Madrid, en la biblioteca Luis Martín Santos, en Vallecas, una biblioteca magnífica. Una de las personas, creo que era de Marruecos, hizo este dibujo, ¿no? La biblioteca es tu otra casa. Bueno, en Estados Unidos, el enlace emocional les lleva a esto. La biblioteca es tu otra casa. El ejemplo que uso para contar esto es un cuento de Gina Berriot, que es una escritora estadounidense, que publicó un cuento con este título y que ha sido traducido en la revista Educación y Biblioteca. Bueno, ya veréis, cuando suban la charla a SlideShare, están todas las referencias de lo que digo en las diapositivas, están en las notas, ¿vale? Lo digo por si a alguien le interesa ir un poco más allá, en las notas lo puede ver. Bueno, el cuento este ha sido traducido, el título por ¿Sabrá alguien decir mi quien soy? Y es la historia de un bibliotecario a punto de jubilarse, que se llama Alberto Pereira. Es un bibliotecario descendiente de exiliados españoles, con lo cual, bueno, pues a nosotros nos llega un poquito más. Y que él se encuentra y charla habitualmente con un indigente, con un homeless, que lleva siempre papelitos escritos y que copia poemas, y que está empeñado en que la biblioteca es el sitio donde él quiere ir. Y él mismo lo describe. La biblioteca es un sitio donde nadie podría rociarlo de gasolina y prenderle fuego o acuchillarlo mientras duerme. Un sitio que, aunque frío y oscuro de noche, carece al menos de botellas. Bueno, en el cuento, el indigente se cuela en la biblioteca, no sale y muere en la biblioteca. Una mañana se lo encuentra en él. Y la reflexión de Alberto Pereira es un hombre joven allana su propia moral. Con esto yo creo que se indica claramente el concepto de biblioteca como tu otra casa. La biblioteca como la morada de todos los ciudadanos. Otra de las cosas que yo quiero destacar y que muchas veces no desconocemos es que todo el trabajo que hace la biblioteca en muchos casos de compromiso social y de atención a grupos desfavorecidos encaminados o la inclusión social se basa en el esfuerzo personal del convencimiento de los bibliotecarios y también en la figura de los voluntarios. Ya sé que aquí, sobre todo en Madrid, ha sido muy contestado lo de la idea de los voluntarios en bibliotecas, pero claro, no es lo mismo que la sociedad civil genere voluntarios que que un ayuntamiento de derechas venga a imponer voluntarios. Es otro mundo. Pero vamos, lo que quiero decir es que en el momento que hay recortes de presupuestos las figuras de los voluntarios y del esfuerzo personal y compromiso de los bibliotecarios es fundamental. La persona que hay aquí en la diapositiva es Gada Canafán y el Turk. Es una de las ponentes que tuvimos hace unos años, yo creo que era 2008, que nos hablaba del caso de la Biblioteca de Bounder en Colorado, que todos estos programas de inclusión salen precisamente por este esfuerzo de los bibliotecarios. ¿Y por qué? Porque muchos estadounidenses no quieren que se atienda a la población que no paga impuestos. Igual que tiene una parte positiva, tiene una parte negativa. Bueno, continuo. Vamos a pasar ahora a una parte que es la de tiempos de crisis para qué queremos las bibliotecas. He estudiado aquí, como esta charla es una actualización de una charla que ya he dado algunas veces, le estoy diciendo hasta mañana a mi hija que se va a la cama. El último informe del estado de las bibliotecas en Estados Unidos de 2012 es el que he estado mirando para esta charla. Y realmente es totalmente distinto a lo que había antes, ¿vale? Porque Estados Unidos ya sabéis que está creando empleo, ya sabéis que ellos dan la crisis no por superada del todo, pero casi por superada. Están todavía esperando llegar a un paro del 6%, pero están en el 8%. Y entonces, para las bibliotecas, este año pasado, lo describen como un new normal, ¿vale? Pero un new normal un poco distinto porque está basado en un presupuesto congelado o decreciente, acompañado por un incremento en la demanda de recursos de todo tipo, sobre todo tecnológicos por parte de los usuarios, ¿vale? En los informes anteriores, no el de 2012, sino el de 2010 y el de 2009, se destacaban muchísimo los servicios para los nuevos desempleados, para las personas que se habían quedado, en muchos casos, al quedarse sin trabajo se quedaban sin acceso a Internet, ¿vale? Entonces, se destacaba el esfuerzo que habían hecho en las bibliotecas, en programas específicos de ayuda a desempleados, o de gente que corre el riesgo de perder su vivienda por no poder afrontar el pago de la hipoteca. Desde la biblioteca se les estaba ayudando a renegociar con los bancos, se les estaba ayudando a hacer cuestionarios y a rellenar formularios para poder evitar el desauzo. En Estados Unidos es un poco distinto porque, como sabéis, hay de acción en pago, pero bueno, todo esto son gestiones que hay que hacer y que mucha gente no son sencillas. Y sobre todo, lo que os decía, trámites, ¿no? En Estados Unidos todo es online, en España también cada vez más, pero allí hay cosas que si no tienes ordenador para hacer, sencillamente no las puedes. Voy a pasar a la siguiente, que es un poco también en ese mismo taller que os conté, la Biblioteca Luis Martín y Santos. ¿Para qué queremos las bibliotecas en tiempos de crisis? Bueno, pues ese doble motivo de que la biblioteca es tu otra casa, un lugar de acogida, un lugar donde se da formación a los inmigrantes que llevan para que puedan aprobar los exámenes de ciudadanía, lugares donde se les enseña inglés, lugares donde se sienten acogidos y donde no necesitan papeles para tener acceso. Eso es fundamental, ¿no? En Estados Unidos eso es para ellos muy importante. Y por otro lado está el otro aspecto, que es el aspecto que yo he destacado más por lo de los tiempos de crisis, que es cómo la biblioteca puede ayudar a encontrar un trabajo, a montar tu empresa, a apoyar a una pequeña empresa, a los emprendedores que están tan de moda, a los autónomos. Aquí, en esta diapositiva, que era horrorosa, pero yo os había hecho un precioso dibujo, me da una pena horrible, ya se lo comentaba a Paula, que os había hecho unos cuantos dibujos y los pobres se han quedado chuchurridos al subirse a la plataforma de WC. Bueno, en Estados Unidos hay una cosa que ellos llaman los one-stop centers, que son career centers, en realidad, que son centros tipo INEM, pero tipo INEM enfocados a ayudarte a colocarte, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que en esos centros, como en las bibliotecas públicas hay muchas más, muchísimas ocasiones te remiten a la biblioteca pública y te remiten a la colección y a la ayuda de la biblioteca pública. Lo que os decía, sí, que la mayoría de estos centros remiten a la biblioteca y a las bibliotecarias, para que veáis la relevancia. Yo sé que en España hay muchas bibliotecas que lo están haciendo, sé que la Biblioteca Regional de Murcia tiene un servicio que es la Biblioteca Punto de Empleo, que la verdad que cuando uno de nuestros ponentes estadounidenses vino, quedó sorprendida por lo importante que era este servicio. Sé que muchas bibliotecas catalanas también tienen acuerdos con el SOC, el servicio de ocupación, para ayudar desde la biblioteca. O sea, que es una cosa que sí que se está haciendo y que yo creo que es positiva. Aquí os he puesto algunas cifras sacadas de los informes estos del estado de las bibliotecas, de la ALA. Y, por ejemplo, vemos aquí. Casi el 91% de las bibliotecas ofrece acceso a bases de datos especializadas orientadas a la inserción en el mercado laboral y asistencia en la búsqueda de empleo. 91%. El 72% ofrece, además, ayuda a los usuarios a rellenar formularios online de solicitud de empleo desde la biblioteca. Efectivamente, en Estados Unidos, o haces online estos trámites o no los puedes hacer, en la mayoría de los casos. Y también os pongo aquí una lista de los servicios más frecuentes. A la gente que va buscando trabajo se le ayuda a redactar su currículum. Se hacen entrevistas de trabajo falsas, ficticias, para aprender a la gente a salir a ir oro. Se practican los famosos tests de selección. Se ayuda a la gente para poder matricularse y obtener nuevos títulos y certificados de capacitación. Se informa también sobre qué ocupaciones son las más demandadas para ayudar a la gente a reorientarse. Se ofrecen perfiles de empresa, perfiles de empresa que están contratando. Y hasta ayuda con los deberes de los niños para dejar tiempo libre y que las familias puedan ir teniendo tiempo para buscar el empleo. Esto, además de lo que os comentaba, de ayudar a las personas que están en riesgo de perder su casa, por no poder pagar la hipoteta. Hace, bueno, justo ayer mismo había un biblio a pecarios que iba sobre este tema. Y así que espero, aunque no la he leído todavía, que Beatriz Ovejero, que es la que habló de ello, esté conectada y pueda verlo. Y si no, que lo vea en diferido o en playback o en playboy, como sea. Bueno, en tiempos de crisis, ¿qué ha sucedido en Estados Unidos? Lo mismo que sucede aquí, recortes, ¿vale? Muchas bibliotecas están sufriendo severos recortes por parte de todas las partidas de dinero que le he llevado, ¿vale? Entonces, muchas bibliotecas, ante los recortes, lo que hacen es reorganizar servicio y cierran, cierran sucursales. Esto es un evidente perjuicio para los usuarios. Pero otras, perdonad, lo que hacen es privatizar. Esto es un mal terrorífico, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he puesto el ejemplo del condado de Osteola. En Florida, entregó la gestión de sus seis bibliotecas a una empresa privada para ahorrar dinero. ¿Y qué empresa privada es? Entonces, LSSI, no sé si algunos de vosotros lo recordáis y espero que mis compañeros del grupo Durga lo recuerden, que Steve Kaufman, que estuvo aquí, trabajaba para LSSI. Claro, él no nos dijo esto, pero es que ellos están llevando la gestión directa de bibliotecas, ¿vale? Es decir, que realmente cuando defienden a la biblioteca pública defienden sus habichuelas, su manera de vivir. Bueno, cuando empezaron las privatizaciones o las cesiones, las alarmas de la ala saltaron y se creó un grupo de trabajo sobre privatizaciones, además de editar una nota de advertencia con una cita que tengo que leer. La experiencia nos indica que la privatización de servicios públicos no repercute necesariamente en ahorro de dinero. No me digáis que eso no habría que gritarlo a los cuatro dientes, no solo referido a bibliotecas, referido a este país en el que vivimos. ¿Qué sucedió? Bueno, ala se reafirmó en sus políticas de 2001, porque ya en 2001 habían editado un informe en el cual dicen las bibliotecas financiadas con dinero público deben responder ante el público al que prestan sus servicios. Y ala, además, la verdad que es un informe que creo que todos deberíais leer, como os digo, está en la zona de notas de la presentación, que se llama Keeping Public Libraries Public, A Checklist for Communities Considering Prevalization. Esto a mí me parece que es fundamental y que todos lo deberíamos leer, porque yo creo que nos afecta directamente. Bueno, ala, además de hablar de las repercusiones en cuestiones de dinero, habla también de las repercusiones de la privatización en aspectos claves del día a día de la biblioteca, como la gestión de personal, desarrollo de colección y de otros programas, la calidad del servicio, el mantenimiento del edificio, hay un montón de variables que considerar, pero además pasa a hablar de asuntos de trascendencia social, como sobre la capacidad de decisiones, sobre inversiones, recortes y, sobre todo, ala destaca que hay que garantizar que se ríe la gestión por el beneficio a la comunidad y no por el puro beneficio económico. Algo que a mí me parece, si es una empresa privada, imposible. Una empresa privada no es una hermanita de la calidad y, desde luego, el beneficio económico es algo que van a considerar. Bueno, luego también habla de la transparencia, rendición de cuentas, el servicio a la comunidad, respeto por los valores y derechos básicos, censura, libertad de expresión, privacidad, todos estos temas. Yo creo que son temas verdaderamente claves. Yo creo que uno de los asuntos clave de la biblioteca es la proximidad. La biblioteca está posicionada en un sitio donde la gente no se atreve a ir, la gente no se siente intimidada. La alfabetización informacional es clave, en Estados Unidos lo ven. La alfabetización clave para una democracia madura y estable hace falta tener ciudadanos informados. La ala ha lanzado un nuevo programa que se llama El sueño americano empieza en la biblioteca pública. Ya os había comentado un poco, ¿no? Clases de inglés gratuitas, programas de mentores que ayudan a la gente en todos sus trámites, en toda su vida, en el día a día, intercambios de conversación, acercar recursos digitales a través de bibliobuses, a bibliotecas rurales y pequeñas, formación del personal, material de bilingües, todo esto. Yo creo que estos son también labores importantes, ¿no? Para llegar más a la gente. Hay ahora un nuevo tool kit para bibliotecas pequeñas y rurales que también menciono a qué páginas, cuando esté en Slides. Aquí, esta es una de las cosas que he añadido... Perdonad, ¿eh? Yo que estoy siempre como una rosa, no sé que llevo dos días con tos, perdón. Bueno, aquí os he dibujado también otro de los dibujos que había hecho con todo cariño y que se ha quedado un poco escuchurrido. Esta es la biblioteca de Alejandría. ¿Qué tiene que ver? Bueno, se ha creado una red de la que voy a hablar un pelín que se llama la red de Alejandría. ¿Por qué? Porque en la biblioteca de Alejandría lo que hacían era ofrecer espacios para trabajo compartido. ¿Qué sucede? Que eso está de nuevo. Entonces, ahora están enfocando las bibliotecas públicas casi como viveros de empresa. El concepto del co-working. Aquí se llama co-trabajo, pero nadie le llama co-trabajo. Se llama co-working. Bueno, pues es recuperar esta vieja idea de tener un espacio para el trabajo compartido. Esta foto que os he puesto aquí, esto es un vivero de empresas. Pero decidme si no me parece una biblioteca. Y si no, una biblioteca podría hacer algo así sencillo. Yo creo que esto es una manera de enfocarnos que puede convencer a nuestros jefes. Ya sabéis. Aceleradoras de empresas, viveros de empresas, startups. Todo esto está de nuevo. Y yo creo que muchas veces a la gente hay que hablarle su idioma. En esto me acuerdo de Javier Leiva, que a veces lo importante es hablar el mismo idioma que los que toman los jefes, para que nos entiendan, para que nos crean. Bueno, los estadounidenses pensaron que además de libros, las bibliotecas tienen todo aquello que necesita un emprendedor del siglo XXI. Creso a Internet, zonas de trabajo compartidas, obras de referencia y colecciones adecuadas y la orientación profesional de personas que ya están formadas para hacerlo. Aquí en el cuadradito os he puesto un trocito de la web de la biblioteca de Scottsdale, en Arizona, que es donde se va a hacer un proyecto piloto, del que os hablaré un poco, pero que yo creo que es muy interesante. Bueno, voy a pasar al motivo por el que yo la primera vez vi esta charla, que es los que están siempre en crisis. Yo creo que es muy importante, y os lo he comentado al principio, que las bibliotecas estén preparadas para dar servicio a todo el mundo y a este tipo de personas que aparecen aquí reflejadas. Hace tiempo, bueno, este es un, ¿cómo se llama?, un indigente, un homeless, que se llama Charles Pitts, y que lo he mantenido de una charla que vi en 2010 porque me parecía muy curioso, ¿no? Él dice, no necesitas la tele, no necesitas la radio, ni siquiera un periódico, pero necesitas Internet. Bueno, este servicio de Internet es fundamental. En Estados Unidos la gente tiende a pensar que todo el mundo está conectado, que todo el mundo tiene banda ancha, pero si un 25% de la población, más o menos, que es el que dice y no está conectado, esto supone más de 75 millones de personas. Os podéis imaginar el doble de todos los españoles desconectados. Es mucha, mucha gente. La biblioteca no puede desatenerla. Yo creo que esto es un mensaje fundamental. Esta foto, esta diapositiva, también me gusta porque está representado Wayne Walden, que es un representante de, bueno, trabaja en la Universidad de Florida del Sur y es una persona muy importante porque se ha dedicado a trabajar las bibliotecas desde el punto de vista de la gente normal, ¿vale?, de los ciudadanos normales. Y tiene, llega a conclusiones muy interesantes. Aquí he traído un pedacito que os quería leer, ¿vale? Él está hablando de atender por igual a todos los grupos de población. Estoy acordando ahora de un post que publicamos en Durga, que hizo una de nuestras compañeras, Pilar, que también veo aquí como conectada, que hablaba sobre cómo ir perdiendo usuarios, ¿vale? Muchas veces, cuando uno se enfoca a unos usuarios, se olvida de los otros, ¿no? Y si uno se pone a servir cafés, hay gente que le parece indignante y deja de ir porque se sirven cafés. Y hay otros que si no se sirven cafés, prefieren ir al Starbucks, ¿vale? O sea, que hay que tener una visión muy global. Lo que decía Wayne Walden, que es este señor de barba que tenemos aquí, a la izquierda, es sobre la sociedad de la información y del conocimiento, tengo que decir que ese es un término cuanto menos contestado. Lo que es conocimiento para mí, un blanco de 63 años, de clase media alta estadounidense, no es necesariamente lo mismo que para otros. Pongamos, por ejemplo, a una mujer negra de 21 años que viva en situación de extrema pobreza en Zimbabue. Como yo tengo un poder social, económico y político del que ella carece, mi tipo de conocimiento prima sobre el suyo y es favorecido. Y mis necesidades de información son prioritarias frente a las suyas. El tipo de conocimiento y de información que ella necesita, aun cuando para ella pueda significar la diferencia entre sobrevivir o morir, no es considerado tan importante como el mío. Entre otras cosas, porque yo puedo postear mis propias necesidades de información y ella no. Porque, ¿cuál es la probabilidad de que ella tenga acceso a Internet? Los bibliotecarios tienen la obligación de dar un servicio igualitario a estos dos tipos de usuarios tan diferentes. Algo harto difícil, ya que suele prestarse más atención a aquellos que pagan por los servicios de información. Bueno, yo creo que para terminar este capítulo de los que siempre están en crisis y que fue el germen de esta charla, esta es una cita que la verdad me gusta. Voy a pasar a una parte, que es el respaldo intelectual que tienen los bibliotecarios a la hora de abordar este tipo de acciones. Yo sé y he visto y he comentado que aquí hay gente que pretende hacer acciones y le dicen, pero tú estás loco, ¿qué tiene que ver una biblioteca con eso? Pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero ¿qué tendremos que ver? Somos bibliotecarios. Bueno, si tú tienes detrás una asociación importante con más de 65.000 miembros, un verdadero lobby de presión, y si tienes unas normas, unas directrices, te sientes apoyado. No te estás inventando nada, no estás siendo un raro, ¿vale? Para mí esto es fundamental. Yo creo que en España nos falta compromiso. Muchas veces pensamos, oye, ¿qué podemos hacer los bibliotecarios para ser relevantes? Comprometernos con la sociedad. No vamos a ser relevantes haciendo un trabajito interno. No vamos a ser relevantes con un proceso maravilloso y catalogando mejor que el dato. Está claro que no. Si queremos ser relevantes para la sociedad, nos tenemos que implicar también en la sociedad. ¿Vale? Y si tenemos instituciones fuertes, asociaciones fuertes que nos respaldan, lo podremos hacer mejor. Así que va un alegato aquí por las instituciones. Y ahora, ya he visto antes a Beatriz, que sí que me está, Beatriz Ovejero, que sí que está atendiendo. Esta es la parte, yo creo, más importante relacionada con tu post del otro día. Perdón, que se me olvidó. Bueno. En Estados Unidos, el grueso de la profesión es de tendencia progresista. Y además ellos lo ven claro, ¿no? Un servicio público de cercanía a la gente tiene que ser progresista. Es imposible que no lo sea. El sentir común es este que pone aquí para abrir, ¿no? Las bibliotecas no van de dudas, van de democracia. Las bibliotecas ya directamente dan información sobre temas relevantes para ejercer el voto, ¿vale? Y garantizar a usuarios informados. Bueno. Información sobre los candidatos, sobre la actuación de determinado gobierno, sobre cómo han usado los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero es que además dan información relevante para que el ciudadano se relacione con su entorno. Nosotros nos estamos hablando aquí de las múltiples alfabetizaciones, ¿no? La biblioteca les puede dar información financiera, información sobre su propia salud, información sobre su propia seguridad, sobre mejoras profesionales, búsqueda de empleo. Está claro que el papel de las bibliotecas en la sociedad es muy importante. Como os decía, en Estados Unidos hay normas establecidas, ¿vale? Sobre cómo atender a los segmentos de población marginal. Voy a entrar un poco en detalle, aunque voy a pasar deprisa porque es más aburrido, pero lo tenéis, ¿vale? Lo vais a tener en la charla. Bueno. Mi teoría es que, como las bibliotecas sabían hacerlo, cuando llegó la crisis en 2008, ya estaba en problema. Esto también va... Hay la SRRT, que yo he traducido como el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social. En realidad es la Social Responsibilities Roundtable. Es un grupo de trabajo que funciona como grupo de presión dentro de la ALA, ¿vale? Y lo que ha ido es luchando por que la ALA sea siempre un poco más democrática y un poco a poco más progresista. Y esto ha repercutido no solo dentro de la ALA, sino en toda la profesión. La preocupación por los derechos civiles y económicos sigue siendo fundamental en este grupo, ¿no? Bueno, ellos creen que las bibliotecas tienen que luchar contra los problemas sociales y contra la falta de igualdad, que es como la esencia de su trabajo, ¿vale? En los años 90, la SRRT consiguió que se aprobara la norma 61, que os voy a explicar, que es sobre atención a desfavorecidos, pobres y mendigos sin derecho. También querían no solamente darles un buen servicio, sino entender los problemas para intentar atajarlos, ¿vale? Como os decía, esta tendencia minoritaria y más progresista ha ido influyendo a toda la asociación y a toda la profesión. Y esta especie de tensión es muy interesante. Yo os recomiendo que leáis sobre ello, porque es muy interesante. Yo creo que aquí en España nos suena a chingres, gracias a mi mente. Bueno, me voy a lanzar a las pólisis 60 y 61. Estas dos normas o directrices o recomendaciones son las que los bibliotecarios tienen de respaldo cuando hacen algún tipo de actuación, ¿vale? La 60 va sobre poblaciones diversas y la 61 sobre los sin techo. La 60 es mucho más antigua, ¿eh? Y aunque aquí no me he fijado mucho, creo que es muy importante. Habla del papel de la biblioteca en la empoderación de la población diversa para que puedan participar plenamente en la sociedad. ¿De dónde aparece esto? Bueno, es lógico, en Estados Unidos sabéis que, bueno, todo el problema de los derechos civiles, todo el problema de los descendientes de esclavos, de la discriminación racial, ¿vale? En el año 36 es cuando ellos empezaron a conseguir luchar contra los abrupciones y contra el racismo. Los servicios bibliotecarios para la población diversa hay, creo recordar, 10 puntos y voy a pasar rápido, ¿vale? Se trata de promover cualquier barrera que pueda entorpecer el acceso a los servicios bibliotecarios, ¿vale? Por ejemplo, genero no tener papeles. Esto es muy importante. Segundo, fomentar publicación, desarrollo y adquisición de materiales que ofrezcan una visión positiva de la diversidad y hacer exposiciones en la biblioteca. Esto también es algo muy, muy, muy bibliotecario y yo creo fácil de conseguir, al menos en lo que es exposición. Tercero, apoyar iniciativas legislativas ya existentes encaminadas a promover el acceso igualitario a la educación y al empleo. Y tratar de conseguir becas y contratos en prácticas para que haya más bibliotecarios también de origen diverso. Bueno, esto es francamente triste, ¿no? En España que acabamos de sacar de los servicios sanitarios a las personas sin papel. Pero bueno, son las recomendaciones que yo creo que nunca deberíamos haberlo permitido. Formación al personal bibliotecario para ofrecer mejor atención a población diversa. Y enseñarle a conseguir recursos extra. En Estados Unidos ya sabéis que lo de la fundraising, recaudar fondos, es algo que en un caso al bien. El segundo, que se incorpore en el presupuesto de biblioteca estos servicios. Ya os he dicho que muchas veces salen de donaciones, de esfuerzo personal, de voluntarios, etc. Fomentar que haya una provisión de fondos adecuada y que se puedan dar servicios igualitarios a todos. Siete, instar a las autoridades locales, estatales y federales para que doten adecuadamente este tipo de servicios. Como veis, el papel de lobbying es muy importante siempre. Primero, promover el conocimiento público y la importancia de la biblioteca con énfasis en las comunidades diversas. Nueve, establecer sistemas de evaluación continuada de las necesidades de esta población diversa para poder tomar las medidas adecuadas. Diez, fomentar el desarrollo profesional de, precisamente, bibliotecarios de origen diverso. Yo creo que estos programas de mediadores culturales un poco tenían esta idea, eran programas magníficos. Que cuando un extranjero inmigrante llegue a la biblioteca se encuentre alguien como él, que lo pueda atender. Voy a pasar ahora a la norma, a las directrices 61. Sigo destacando que lo que quiero es que veamos el respaldo intelectual. Cómo los bibliotecarios tienen una forma de a qué agarrarse a la hora de defender los servicios que hayan. Bueno, las limitaciones son las habituales, que se palian con alfabetización. Pero lo que ellos destacan es que los bibliotecarios tienen que ser conscientes y tienen que sensibilizar al resto de la sociedad. La 61, como os digo, está aprobada en los años 90 y es para servicios bibliotecarios a la población pobre, indigente. Fomentar, en realidad, si lo veis, se basa mucho en lo anterior. Trabas. ¿Qué trabas hay? Cualquier canon. Por ejemplo, hay bibliotecas donde cobran por el carnet, donde ponen multas por retraso en las revoluciones. Todo esto hace... Claro, recuerdo un caso de una señora que le habían puesto 25 euros de multa que su hijo había manchado con leche y café, o leche y colacao, un libro. Claro, 25 euros, dólares. Para esta señora era imposible de afrontar. Bueno, este tipo de cosas son las que ellos están hablando. Lo mismo, materiales. Tercero, financiación inestable, como siempre. Programas de formación específicos para recaudar fondos. En cambio, hay programas específicos para indigentes en el presupuesto. Presupuesto para instalaciones, materiales y equipos necesarios, porque estos usuarios son distintos y tienen necesidades distintas. Ya sabemos que a veces van a ir a lavarse, etc. Conseguir presupuestos complementarios, convenciendo a la gente de la importancia que tiene. Concienciar a la sociedad. Evaluar las necesidades de la comunidad sin techo. Y trabajar en colaboración con ONGs. Además, intentar que las ONGs y que los propios sin techo estén en comités asesorios. Porque es la única manera de poder saber sus necesidades. Organizar cursos para el personal específicos sobre los problemas que afectan a los indigentes. Y las trabas que dificulta el proceso a la biblioteca, incluyendo la actitud de los propios bibliotecarios. Yo creo que esto es, francamente, difícil. Y es algo por lo que hay que decir. Promover redes de cooperación con todos los agentes implicados en asistir a los indigentes. En cualquier otra institución. Apoyar cualquier actuación pública destinada a paliar los efectos de la indigencia. Y promover la recogida de ropa y alimentos en la biblioteca. Y dejarles tiempo para que puedan hacer voluntariado encaminado a ello. Esto también hemos visto como la biblioteca Quitapenas y otros planes similares se están llevando a cabo en España. Y, por último, promover programas específicos para minorías y mujeres. Que son los colectivos más representados entre los de menores ingresos, desgraciadamente. Quiero pasar rápidamente a algunos ejemplos de buenas prácticas. Porque yo creo que, bueno, que nos dan ideas y que es un poco más agradable de ver. Antes, muchos de los programas que han alcanzado éxito tienen en común cinco cosas. Uno, el uso local de los recursos. Dos, la implicación y el compromiso de la comunidad a la que sirven. Tres, que son programas que incluyen la participación activa de los usuarios. Cuatro, la identificación de recursos adecuados para usuarios desfavorecidos. Y cinco, la colaboración con otras organizaciones. Aquí está el primer caso, que es la red de Alejandría, que os comentaba un poquito cuando hablamos de la biblioteca de Alejandría. La Universidad del Estado de Arizona ha creado una red de individuos de empresa para trabajo compartido dentro de las bibliotecas públicas. Ellos llaman los espacios Eureta. Le llaman la red de Alejandría, precisamente porque están recordando lo que se hacía en la biblioteca de Alejandría. El proyecto piloto se va a abrir este mes, en marzo de 2013. Y es en la biblioteca del centro cívico de Scottsdale. Y luego esperan extenderse por la zona del Fénix y acabar extendiéndose por todo el Estado. Lo que os decía, las bibliotecas son un lugar privilegiado para ayudar a inventores, desarrolladores de software, autónomos, pymes, etc. Y son un lugar que no intimida. Ellos dicen que un vivero de empresas puede intimidar, que un centro específico de co-working, como el Hub Madrid, por ejemplo, puede intimidar. O incluso las propias oficinas de la universidad, mientras que la biblioteca es un sitio abierto, accesible. Y ellos dicen, igual que las bibliotecas eran lugares de democratización del acceso al conocimiento, ahora pueden hacer lo mismo con los startups y convertirse en lugares de democratización del espíritu emprendedor. Bueno, como está de moda, yo creo que es algo que debemos prestarle atención. Aquí hay un proyecto de atención a mayores bastante simple y que tuvo muchísimo éxito en el condado de Chenepin, Minnesota. Lo que hacían las bibliotecas era preparar cajas con materiales que ellos creían que podían gustar a los mayores, que no se podían desplazar a la biblioteca. Entonces, en las cajas metían libros, audiolibros, películas, tuvo tanto éxito que hicieron colecciones permanentes en la residencia. Otro caso es el de la Biblioteca Pública de Cleveland, que se llama Conexión Aprendizaje en Familia. Y lo que hacían era alfabetización familiar. Consiguieron fondos y, sobre todo, a través de las tecnologías, ordenadores y programas, libros para niños y formar también al personal. Y con eso hacían que las familias estuvieran allí juntas y consiguieron implicar a padres y profesores. Gracias a esto tuvo tanto éxito y sigue teniendo éxito el programa. Aquí hay uno que me gusta mucho, que es una biblioteca escolar en el Bronx, en Nueva York. Clara Barton, que es el nombre de la biblioteca, crearon un media center con donativos privados, en este caso. Lo que hicieron fue aumentar muchísimo la colección, mejorar el espacio de la biblioteca y diseñarlo de una manera más atractiva también, con ordenadores que estaban a disposición de los niños. Bueno, resulta que se redujo el abandono escolar y los híbridos de delincuencia en el barrio. Convirtieron a la biblioteca en el corazón del colegio. Consiguieron embarcar a padres, profesores y bibliotecarios. Y la verdad es que es un éxito que sigue adelante. Otro ejemplo es más básico. En Denver, en Colorado, el proyecto Gente Sana, con una beca de los servicios de medicina públicos, hicieron una web encaminada a incrementar la calidad de vida. Y otro objetivo era eliminar disparidades, que todos tuvieran acceso a la misma información. Otro que a mí me fascina y que siempre comento, porque yo soy de una generación muy antigua y para mí la policía es algo que da miedo. Y de repente, que alguien tenga éxito haciendo sucursales de la biblioteca en comisaría de policía, es que a mí se me salen los ojos de las órbitas. Pues bueno, ¿qué consiguieron? Es un pueblo pequeño en Florida, Hileas. Consiguieron lugares céntricos y bien comunicados, cercanos a parques, con acceso a internet y donde los usuarios disfrutaban de absoluta debilidad. Bueno, esto es una ciudad que tiene más de un 90% de hispanos y más de 35% de población pobre. Entonces, claro, tener ordenadores gratis y conexión a internet tuvo muchísimo éxito. También tenían cuentacuentos para niños, impresiones en color gratis, fotocopias gratis, escáner, abonos de transporte. Bueno, y además, una vez que estaban creados estos centros, se utilizaron también por parte de los colegios. Fue un grandísimo, grandísimo éxito. En la biblioteca pública de Nelsonville, en Ohio, comida y lecturas de verano. Bueno, pues los niños que van a la hora de comer, les dan de comer. Realmente así ayudan mucho a las familias. Esto era con fondos del Departamento de Agricultura. Aquí es otro de los ejemplos que es en Idaho. Entre 2008 y 2011 la tasa de desempleo creció más del 150%. Pues pérdida de puestos de trabajo en fábricas, minas, explotaciones madereras, en construcción. Y todos querían reinsertarse. Ahí el 70% de las bibliotecas públicas declaró ser el único punto gratuito de acceso a internet en sus comunidades. Pero no tenían el equipamiento adecuado. Les faltaban ordenadores y les faltaba conexión. Entonces, consiguieron una subvención pública de un programa que se llama BETOP. Program Technology Opportunity Program. Y además consiguieron dinero de la Televisión Pública de Idaho y de la Fundación Binan Menina de Edge. Bueno, consiguieron que el 40% de las bibliotecas mejorara sus servicios para poder ayudar a la gente. Y este es ya el final. Este es un pueblo pequeñito de unos 5.000 habitantes. Que ha salido mencionado en el Huffington Post. Porque pusieron en la carretera este bonito cartel que yo os he dibujado. Bueno, este, mira, este nos ha estropeado al subirnos. Para llamar a la gente a la biblioteca, ¿no? ¿Y qué ponen? Biblioteca pública, visítenos. Cafelito gratis, internet, con pulsas, teléfonos, sonrisas, cuartos de baño e ideas. Bueno, a mí me ha parecido bonito para acabar esta ronda de buenas prácticas. Y aquí os pongo ya la última diapositiva. Donde he puesto la... Bueno, esta bandera tan sonora es el logo de la embajada que tenemos que utilizar. Y os quiero dar las gracias a todos por vuestra atención. La verdad que esto de hablarle a tu propia pantalla del ordenador es muy chocante. Pero como aquí veo correr el chat, pues de vez en cuando le echo un ojo y me hace ilusión, ¿no? Y veo piropos y todo, o sea que estoy encantada. Quiero destacar, de verdad, la necesidad que tenemos de asociarnos, ser fuertes, luchar. Nunca olvidar que la biblioteca hay que defenderla. Y por favor, sepamos en dónde nos movemos, ¿eh? Que la biblioteca está en el punto de mira y no podemos permitirlo. Y comprometámonos y luchemos por la sociedad. Y yo ahora paro y si Paula me dice que tenemos alguna pregunta, además de todos los aplausos que son buenísimos, os doy las gracias a todos, de verdad. Correo electrónico, Facebook y Twitter. Gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti María, Jesús. La verdad que ha estado genial, se me ha pasado la hora volando, ha sido muy ameno. Y bueno, el chat ha estado súper concurrido, ya lo verás también cuando veas la grabación de la clase. Te comento algunas preguntas que han hecho. Ha habido un par que eran en realidad muy parecidas, que eran sobre los modelos de financiación en las bibliotecas norteamericanas. Pero Lorena ha centrado más la pregunta y la ha planteado así. Dice, ¿la financiación privada por medio de mecenazgos, funding, etcétera, no implica un cierto riesgo a la hora de mantener la independencia de presiones de algún tipo? Bueno, yo creo que esto es un asunto, yo creo, cultural. Ya sabéis que una de las propuestas del PP cuando llegó al poder fue precisamente una ley de mecenazgo. Una ley de mecenazgo para impulsar precisamente que las empresas y las personas pudieran desgrabar de lo que donan. ¿Qué supone esto? Supone un cambio radical en el enfoque de lo que es la atención a los desfavorecidos y la atención a las personas que más lo necesitan. Cuando el Estado es un Estado del modelo europeo, es el Estado el que decide, junta dinero con los impuestos y decide qué programas hace. En los Estados que se basan más en el individuo, como el de Estados Unidos y como el que nos quieren imponer a nosotros aquí, el individuo, y precisamente el individuo privilegiado que tiene más dinero, puede decidir. Yo me desgravo de mis impuestos, o sea, no llega dinero mío a las arcas públicas porque voy a dar dinero a la causa en la que yo creo. Yo estoy de acuerdo con Lorena, para mí es un peligro, pero es la realidad en la que nos movemos. Y desde luego en Estados Unidos es la realidad en la que se mueven. En Estados Unidos la mezcla de público-privado, el fundraising, es algo tan habitual que yo creo que lo llevan casi en el ADN, como dicen tanto ahora. Yo creo que aquí, querámoslo o no, nos tenemos que acostumbrar, ¿vale? Y yo creo que es algo que nos va a venir y que no podemos cerrar los ojos. Y yo creo que lo importante es que los bibliotecarios sigan tomando las decisiones, ¿vale? Eso es como yo lo veo. También, Lorena comentaba, si podías hablar del post de Carol Hickson sobre recortes. ¿El post de Carol Hickson? No sé cuál es, Lorena. El que hicimos en Durpa. Sí, pero es que no me acuerdo. O sea, Carol Hickson la conozco, es amiga mía, la he ido a visitar a Florida, pero no me acuerdo lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Escríbemelo. Ah, claro, me das el enlace para que yo... A ver, aquí dice el post. Esencial, esencial. Bueno, si no pasamos a otra pregunta, si quieres... Y que se vaya abriendo. Si yo pincho el enlace, ¿lo veis todo? Vale, y si quieres... No, 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 solo es tú. Estoy viendo, Lorena. Se llama lo esencial, lo invisible y la vara de medir. Vosotros me seguís viendo a mí, ¿no? Y oyendo. Sí, sí, sí. A ver... Ah, bueno, está hablando de la entrega personal. Y está hablando, claro. Bueno, yo creo que es muy importante, aparte de la entrega personal, que yo creo que es algo que todos tenemos muy claro. Claro, de lo que está hablando Carol es de demostrar el retorno de la inversión en bibliotecas para la sociedad. Justo hoy había un post en el blog de BID, el catalán, sobre un caso en Australia, ¿vale? Yo creo que lo he puesto en mi Facebook, no me he dado tiempo a leerlo, pero creo que hay que leerlo, ¿vale? Porque estos estudios, donde se le puede demostrar con cifras a la gente, a los que toman decisiones, el valor económico de la sociedad, digo, de la biblioteca a la sociedad, de que el servicio no es la biblioteca pública sin duda. Vale, más preguntas. También preguntaban, ¿qué nivel de independencia tienen en Estados Unidos las bibliotecas públicas con respecto a los gobiernos que las mantienen? Altísimo. Realmente, como os decía, la mayor parte de los fondos suelen venir de los gobiernos locales, ¿vale? Son fondos locales que vienen directamente de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, ¿vale? Como si fuera nuestro libro. Yo creo que la mayoría… Bueno, el sistema es totalmente distinto. Ya sabéis que allí contratan a la gente, a los directores de biblioteca. Pero suelen funcionar con enorme independencia. Yo creo que en eso son muy respetadas y los bibliotecarios muy luchadores. De anteriores charlas estaba el caso de este, ¿cómo se llama? De las películas, Michael Moore. Michael Moore. Su famoso libro Estúpido Hombre Blanco, que lo tengo por ahí, si queréis os lo enseño. Cuando el libro estaba hecho y ya a punto de publicar, pero ya editado y en cajas para distribuir, sucedió los ataques del 11 de septiembre. La editorial decidió que era un libro que atacaba a la patria y que no era momento para editarlo, ¿vale? Y Michael Moore quedó impresionado porque la editorial iba a perder mucho dinero, pero estaba clarísimo. Le mandaron cambiar párrafos y él se negó. Y él lo contó en una charla. Y en esa charla había una bibliotecaria, Hans Paranis, se llamó. Merece la pena que lo leáis. Hay un libro por ahí que lo cita. Ya os lo diré. Creo que se llama De Volcán es Lina, el libro. Es de TREA. Bueno, pues Hans Paranis mandó un correo a una lista de, a un listserv de bibliotecarios diciendo que no se podía permitir, esto era censura, que como un libro que ya estaba editado no se iba a distribuir, bla, 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 bla. Bueno, al final hubo tal presión sobre la editorial que lo distribuyeron y fue mega éxito, ¿vale? O sea, yo creo que en ese sentido los bibliotecarios en Estados Unidos son una piña, tienen a la ala detrás y yo creo que en eso son muy, francamente, muy independientes. También he comentado si podrías explicar un poco más el concepto de Vivero de empresa co-working. Sí, bueno, esos son conceptos, la verdad que están totalmente de moda. Ya sabéis, por ejemplo, el co-working space lo que significa es espacio compartido para trabajar. ¿Qué sucede? Tú eres un emprendedor, tú eres un autónomo pequeñito. Y pensar en alquilarte una oficina es de locos, ¿vale? Entonces ahora hay espacios, por ejemplo, aquí hay uno en Madrid, el Hub Madrid, no sé si habéis oído hablar, que te ofrece un espacio muy bonito, mega cool, donde tú puedes tener allí tu pequeña oficina. Pero es que además es de trabajo compartido, entonces tu oficina no está cerrada, ni tiene parapetos, sino que estás trabajando con los demás. Entonces tú puedes sacar adelante, por ejemplo, desarrollar la aplicación que estás haciendo con colegas que están haciendo trabajos similares, ¿vale? Entonces yo creo que ese modelo es un modelo que es fácil de replicar en una biblioteca. Esto sería un co-working space. El concepto de vivero de empresa está muy ligado muchas veces a universidades, ¿vale? Por ejemplo, la Rey Juan Carlos. La Rey Juan Carlos tiene vivero de empresa. Lo que hacen es ayudar a los pequeños emprendedores a sacar adelante su trabajo. Nosotros nos llevaron a ver uno en Florida, en Tampa, y precisamente era eso, una especie de centro con pequeñas oficinas, donde tú podías utilizar la oficina hasta que tu proyecto saliera adelante. Pero esto no era co-working, eran pequeñas oficinas. Y luego está el concepto aceleradora de empresas. Las aceleradoras normalmente son grandes empresas que creen en un proyecto y deciden invertir, ¿vale? Y se llevan parte del beneficio. O sea, que en ese sentido ahí cambia un poco el modelo, ¿no? O sea, yo te ayudo, pero sé que luego me voy a llevar parte de tu beneficio. Bueno, son conceptos que cada vez están más de moda y que yo creo que la biblioteca ahí tiene que estar al loro para poder estar, ¿vale? Yo creo que es una buena salida. De hecho, mirad, todos los que todavía quedáis aquí, buen número, ¿eh? Soy 69 según esta lista. Hay una charla el 20 de marzo en el International Institute de tres expertos en estos temas de Alemania, de Estados Unidos y de Francia, que van a hablar sobre empleabilidad, sobre cómo la biblioteca apoya a desempleados y cómo la biblioteca apoya a pequeñas empresas que arrancan. ¿Vale? Lo digo por si os interesa. Está anunciado en, ¿cómo se llama? En Iwetel, ¿de acuerdo? No os lo perdáis. Ah, y en Murcia también, ¿eh? Habrá, o sea, que estará el loro. Bueno, pues hacemos ya la última pregunta. Sobre los servicios para asistir a la comunidad, por ejemplo, a reinsertarse laboralmente, ¿cuál sería la importancia de contar con profesionales que asesoran al bibliotecario en esta tarea? ¿Son necesarios? No he entendido absolutamente nada, Paula. No sé qué pasa con el sonido. Vale, lo repito. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Vale. A ver, pues os repito la pregunta. Sobre los servicios para asistir a la comunidad, por ejemplo, a reinsertarse laboralmente, ¿cuál sería la importancia de contar con profesionales que asesoren al bibliotecario en esta tarea? Si son necesarios. Sí, sí, sí. Bueno, en Estados Unidos lo que ellos también intentan es que los propios bibliotecarios tengan formación para ello, ¿vale? Entonces, lo primero sería formar a los bibliotecarios para que sean capaces de ayudar. Pero no se descarta la colaboración, ¿vale? De hecho, el departamento de Labor Department trabaja con bibliotecas públicas para, a través de la biblioteca, llegar a gente que ellos no llegan. Y hacer programas en bibliotecas públicas, pero con expertos. Yo creo que en la Biblioteca Regional de Murcia lo hacen así y yo creo que es el modelo que vale, o una cosa o la otra. Pero formar a los bibliotecarios para que puedan ayudar también me parece que es una buena idea y también podríamos luchar por ello. Estoy viendo que también está Salvador Vergara conectado y he visto lo de la Patriot Act. Es verdad, los bibliotecarios en Estados Unidos fueron muy, muy activos, luchando contra leyes o imposiciones, como la de la ley patriótica, de tras el 11 de septiembre, que sabéis que les obligaba a guardar y desvelar todos los datos de la gente que utilizaba la biblioteca. Y además era una cosa truculenta, porque te llegaba una carta que decía que tenías que ir a declarar sobre un determinado usuario y te prohibía hablar de ello con nadie, ni con tus jefes, ni con tus compañeros, ni con un abogado. Era una cosa bestial. Bueno, pues ahí los bibliotecarios se opusieron, empezaron a borrar registros de biblioteca y todo. O sea que cuando un gobierno intenta obligarles a cosas, ellos buscan formas de registros. Gracias Salvador por recordármelo y me alegro que hayas visto tu slide repetida por todas partes. Bueno, pues yo creo que ya está. Hemos respondido a la mayor parte de las preguntas y ya ha pasado la hora de la clase. Así que bueno, María Jesús, muchísimas gracias. La verdad que estamos encantados todos de haberte podido escuchar durante esta hora. Así que gracias por estar aquí en Socialbiblio. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os lo agradezco un montón y ya sabéis, para el año que viene una charla de biblioteconomía progresista. ¿Vale? Venga. Abrazo a todos. Hasta luego. Vale. Nos vemos. Vamos.